buenos días buenas tardes buenas noches queridos inmobiliarios pujantes con hambre de gloria con ganas de crecer hoy lo que vamos a ver es en honor voy a compartir pantalla en honor al glorioso vídeo que hemos hecho en su momento que se llamaba lo estoy buscando acá esto un año entero de contenido en una sola tarde y en tres horas con una parte 1 y una parte 2 en tres horas y media creo que duraron los dos vídeos lo que terminamos haciendo es usar canva y mostrarles específicamente cómo se generaban contenidos en canva en muy poco tiempo y que se podían usar uno por día los 365 días y liquidando ese laburo en 4 o 5 horas es decir una sola tarde lo que vamos a ver hoy es cómo generar vídeos para todo el bendito año en una sola tarde obviamente va a ser difícil pero lo vamos a hacer en vivo una parte al menos de eso para no aburrirlos tanto quizá no dura tres horas y media quizá dura menos pero voy a mostrar específicamente cuál es mi estrategia cuál es mi hack si se quiere para generar muchos vídeos con poco tiempo mío vamos a cerrar acá youtube me voy a tick tock voy a mover acá mi carita para no molestarlos y que se pueda apreciar lo que quiero mostrarles estoy acá en tick tock santi vende es más vamos a checarlo acá a ver si lo podemos poner acá bueno lo ponemos así santi vende y agrandamos mi cara acá perfecto y ahora vamos a hacer el ejercicio juntos como ven acá últimamente subí una cantidad de vídeos delirante que respondo cuando estoy por ejemplo acá en un barcito esperando a alguien para que llegue cuando estoy con barbijo cuando estoy cambiando por la calle yendo de un lugar al otro esa media hora que estoy cambiando en vez de estar cambiando al pedo o respondiendo whatsapp que son de bajo valor agregado estoy haciendo vídeos para tiktok que pueden tener un impacto en 20.000 personas y me traigan algún negocio potable acá estoy acá en este mismo esta misma oficina haciendo esto mismo bla 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 más respuestas más respuestas más respuestas más respuestas como ven esto es una cantidad de vídeos delirante y vamos a ver un ejemplo muy bizarro pero miren esto este vídeo claro lo voy a poner a modo de ejemplo nada más versus este vídeo este vídeo que estoy ahora haciendo foco en tiene 188 views tiene edición de pagar una editora para que se vea lindo está recontra bien hecho y este vídeo no tiene ninguna edición lo hice literalmente en 15 segundos quizás me llevo un poquito más hacer los 23 clics que tenés que hacer con el celular para postearlo pero no me llevo una guasada de tiempo y tengo abierto acá el temporizador que lo vamos a ver en breve lo voy a poner así gigante así como estoy mostrando ahora en pantalla para que veamos juntos cuánto me llegas cuánto me lleva a hacer un vídeo y postearlo en principio en tiktok y después vemos cómo lo podemos usar ese mismo vídeo para otras redes sociales que si usamos hootsuite como usamos en el otro vídeo que hablamos de cómo se usaba camba que si no saben de lo que estoy hablando camba puntocom pónganse a investigar hootsuite puntocom pónganse a investigar y van a llegar a cosas súper interesantes hootsuite lo que te permite es hacer un post en un solo lugar y que ese post automáticamente vaya a linkedin a twitter a facebook a facebook business a instagram a todos lados en un en un solo clic o sea que te ahorro tiempo que el tiempo siempre es el recurso más escaso que tenemos cuál es la estrategia que yo les propongo que hagan la siguiente voy a ir más al pasado al pasado al pasado estas son respuestas como lo que vamos a hacer ahora pero antes tenía estos vídeos editados copados por ejemplo dos libros que tenés que leer vamos a ver voy a poner esto para escuchar lo mismo que van a escuchar ustedes y vamos a empezar a responder esto me meto acá dos libros inmobiliarios que no podés dejar de leer uno de milena real estate agent de gary keller gary keller es el fundador de keller williams este libro está en castellano que se llama el agente inmobiliario millonario o algo así y 2 brian buffini el libro se llama work by rich ferral buenísimo creo que no está en castellano muy buen libro bueno como vieron el objetivo de esos vídeos era llevar la gente exclusivamente a youtube por eso el call to action de todos esos vídeos es aprende en serio en youtube.com barra santiago magnín por ejemplo me meto en este que tiene 20 mil reproducciones te conviene comprar propiedades en buenos aires parte 2 habíamos dicho muchas razones positivas que la baja ya es muy significativa sin embargo todavía seguimos en máximos históricos de cantidad de oferta de propiedades en venta a la vez estamos en mínimos históricos de demanda nunca hubo menos compradores que ahora y la relación de lo que vale un metro cuadrado en base a sueldos de la clase media también está muy cerca de los máximos históricos pareciera ser que pueden bajar te conviene perfecto le pongo pausa voy a mover la carita para mostrarle otra cosa este vídeo por ejemplo que es un vídeo producido que lo que vamos a ver ahora cuál es lo que vamos a hacer sobre esto al ustedes publicar alguna cantidad digna de vídeos producidos se les va a generar este resultado que lo que vemos acá que hay 45 comentarios de personas verdaderas que interactuaron con este contenido y lo que yo les voy a invitar a hacer en el día de la fecha es agarrar estos 45 comentarios y ponerse a responder con vídeo a cada uno de los benditos comentarios de la gente es una puteada porque odian a los inmobiliarios le responden con altura a la puteada es un comentario con el cual ustedes no coinciden responden al comentario con el cual ustedes no coinciden es un comentario con el cual coinciden tratan de agregar valor agregando algo por sobre la coincidencia es decir digo coincido y después agrego algo de valor tratando de responder algo útil agarro el celular me voy a tick tock y vamos a empezar a medir el tiempo en este experimento glorioso se entendió la estrategia primer punto generan ustedes al menos 10 vídeos en los cuales tiene producción el vídeo es más o menos digno y traten de hablar de algún tema un poquito polémico así alguna persona los putea otra persona disiente con altura otra persona coincide con altura otra persona coincide pero los putea bueno lo que sea que se genere un poco de movida sobre esos vídeos hacen 10 o 20 vídeos los ponen en tick tock con dos o tres hashtag random como acá yo puse negocios inversión inversiones emprender real estate inmobiliaria emoticón emoticón ni siquiera me digné en escribir un copy para esta publicación se entiende me meto ahí pin listo posteo eso va a haber comentarios de la gente y cuando empieza a haber comentarios de la gente empiezan a responder vamos con esta prueba vamos a achicar mi carita acá lo voy a poner así y esto lo vamos a poner así por ejemplo así y vamos a ir a esta gloriosa prueba que me divierte mucho y les tiene que divertir porque si no no va a funcionar entonces vamos a empezar con el primer laburo entran a tick tock ya postearon los 10 o 20 vídeos le dieron uno o dos días para que la gente se indigne comente hable por el sí o por el no con respecto a su vídeo abren tick tock segundo clic es más vamos a hacerlo todo desde cero este es un countdown de 10 minutos vamos a ver para cuántas respuestas nos da inicio el countdown hago clic en tick tock hago clic en show para que me lleve a mi perfil o mejor aún en bandeja de entrada hagan clic en bandeja de entrada que es el segundo loguito bandeja de entrada y les aparecen todas las respuestas por ejemplo acá uno pone billete físico que dólares el billete es el blue no la habla habla me hacen preguntas hago clic sobre ese comentario responder con un vídeo y lo estoy haciendo acá en tick tock pero también va a salir para youtube 2 por 1 siempre en las transacciones inmobiliarias el dólar que por default se toma es el dólar blue pero es una negociación libre entre partes por lo tanto se podría tomar cualquier dólar y se podría pactar la operación inmobiliar en cualquier moneda peso bitcoin lo que fuese listo me sale acá la respuesta que acabo de dar la di en 15 segundos le pongo siempre el tope de 15 segundos para no perder el tiempo respuesta de 60 segundos que lo mismo le doy siguiente le doy publicar no pongo ni un hashtag ni una copy ni nada porque tick tock tiene sus propias fórmulas para distribuir el contenido así que ya sacamos un contenido un minuto y tardé un minuto porque tuve que explicar bastantes cosas en el medio si no lo hacíamos más rápido está bien vamos de vuelta a ese vídeo que tiene comentarios y vamos a ver qué otros comentarios hay a ese vídeo está bien les parece dice gracias por la respuesta pero conozco un poco el negocio y sé que está prácticamente para avisado pero le pones ganas por lo menos vamos a responder a esa pregunta en 15 segundos muchas gracias por la buena vibra estamos poniendo muchísimas ganas no solamente ganas y gracias a esas muchísimas ganas y a publicar con fotos de fotos de postógrafo profesional plano visita virtual en 360 grados amolamento virtual y súper destacado primero estamos vendiendo una propiedad cada dos días hábiles respuesta un poquito de autobombo la publicó se está publicando 15 20% bla 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 van todavía ni siquiera dos minutos y ya sacamos dos vídeos voy a volver a los comentarios a ver otro otro comentario que me hayan hecho me meto acá de vuelta dentro a un vídeo me dicen si uno tiene pesos puede hacer la compra igual o los propietarios sólo quieren dólares respondemos con un vídeo de vuelta hacemos lo mismo voy a sacar los auriculares porque es para tiktok las transacciones inmobiliarias se pueden hacer en cualquier moneda si vos tenés pesos podrías tratar de comprar una propia en pesos quizás alguien te la vende pero el default el predeterminado es que sean dólares billete igual con pesos puedes comprar de forma legal dólares respondí listo sale siguiente publicar ya tenemos tres vídeos todavía no llegamos a tres minutos vamos de vuelta a los comentarios vuelvo a entrar los comentarios vuelvo a entrar acá una personita martín no sé cuánto me responde con un signo de humo y acá vamos a responder o sea no sé si se va a llegar a ver pero el comentario es solamente un signo de humo o sea una persona mala vibra me pone como que soy un vende humo vamos a responder vamos este tipo de comentarios a mí me gusta decir que nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer ruido y no vender humo porque digo toda la aposta comparto con total transparencia todo lo que hacemos en de inmobiliarios así que me gusta usar la frase de hacer ruido listo ya salió 10 segundos siguiente publicar salió un nuevo vídeo cuál es la magia de todo esto que estoy haciendo que nosotros no sabemos qué vídeo va a funcionar por eso lo recomendable es hacer vídeos a lo loco de forma descontrolada porque como dice el amigo garibí lo que funciona es la cantidad sobre la calidad porque porque la calidad es subjetiva y la cantidad es objetiva yo el otro día que pude meter 10 kilómetros de caminata entre distintos lugares que tuve que hacer trámites y bla 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 en esos 10 kilómetros metí 107 vídeos en que lo que estamos haciendo respuestas en vídeo esos 107 vídeos me generaron un montón de cosas un montón de negocio verdadero no sólo zaraza o sea obviamente tiene cientos de miles de reproducciones la mayoría no sirve para nada pero en el medio de algún que otro negocio porque el impacto es tan zarpado que se generan negocios que pasa y ahí un pie de página que termina pasando que yo nunca hubiera sabido de antemano de los 107 cuáles fueron los dos o tres nada más que funcionaron entonces si no hubiera hecho 107 vídeos en respuesta o sea respuestas en vídeo si no había hecho 107 no hubiera encontrado los dos que funcionaban porque porque no soy suficientemente ilustre para ver qué es lo que la gente quiere escuchar en cambio si con mi personalidad transmitiendo la aposta lo que soy respondo lo que me parece a cada comentario como estamos haciendo ahora y vamos a meter otro más a cada alguien pone billete vamos a poner responder con un vídeo guarda que una transacción inmobiliaria siempre es un acuerdo entre dos partes propietario vendedor y comprador podría llegar a darse el caso de que el propietario acepte recibir por transferencia el monto y sea por transferencia o sea es un acuerdo entre partes listo salió otro vídeo ponemos siguiente ponemos publicar ya está saliendo 35% subido 50% subido listo va saliendo ya respondimos al que puso humo ya respondimos al que están respondiendo acá que dice billete este es un vídeo por ejemplo un solo vídeo de los 107 que hice que tiene 18 comentarios entonces hay muchas cositas para para ir respondiendo una a una que me parece que está copado acá ya respondimos a todos los 18 así que podemos seguir voy al perfil y me meto a los últimos vídeos para ver en cuáles me comentaron el último que hice antes de hoy tenía seis comentarios hola mira el terreno lo tengo en salta capital si está por el barrio milagro quiero info vamos a responder este vídeo una persona tiene un terreno salta se llama cristian cristian cómo andas muchas gracias por el comentario lamentablemente de inmobiliario que es mi empresa opera solamente en capital federal y en buenos aires por ahora esperemos pronto llegar a salta pero todavía no estamos si algún colega inmobiliario de salta está acá presente en tick tock responde a este amigo listo le tiro un chivo a la gente gratis siguiente publicar si hay alguna colega inmobiliario salteño que está en mi red social que tiene más de 10 mil seguidores lo voy a conocer gracias a ver tirado este chivo que me llevo 15 segundos vamos de vuelta entró acá de vuelta nuevamente a ver los 700 views de estos siete comentarios me quedan por responder compré un depto de 37 metros 45 mil dólares en zona sur avellaneda linda zona y estrada parece una construcción crees que fue una buena inversión vamos a responder al amigo acá esta gente está bueno porque responde pregunta con buena vibra se merece una buena respuesta cómo andas mariano si es una buena o mala inversión depende de mil millones de factores que no sé por qué números estás comentando parece un precio súper razonable o sea que pareciera ser una buena inversión los precios del 2007 del 2017 al 2021 bajaron 40 por ciento de dólares depende cuando compraste le vamos a mandar ahí tratamos de agregar un dato agregador de valor que es cuánto bajaron o no bajaron los precios que está que puede estar bueno sirve así que quizá le sirve a la persona vamos a ir de vuelta a ese vídeo hago estos son muy pocos clics entró al vídeo me fijo los comentarios o consulta el valor de una casa según ataciones 10 millones y su equivalente en dólares y 100 mil dólares banco nación está bien vamos a responderle la pregunta vamos a responder esta pregunta le voy a poner 60 segundos porque quizá da para un poquitito más cuando hay un crédito hipotecario lo que suele pasar es que el banco manda a un tasador a la propiedad que vos querés comprar para ver cuál es la evaluación según el banco a ver si esa evaluación que pone el tasador del banco coincido o no con el precio que hoy estás informando al banco porque hacen eso para que el banco no hipoteque una propiedad que quizá vale mucho menos lo que vos le estás diciendo y le estás inflando el precio para que te den más plata de préstamo y después quizá la propia vale 50 mil dólares te prestaron 100 mil la salen a rematar sacan 40 y en realidad te prestaron 100 así que el banco perdería un montón de guita por eso meten ese paso en el medio el monto que vol informas al banco siempre va a ser en dólares no vas a informar un monto en pesos en general porque en general el propietario vendedor de la propia no va a aceptar vender en pesos sin embargo es una libre negociación la joda que si vos ya tenés un crédito hipotecario tenés algo que te debilita en la negociación entonces probablemente el propietario no acepte crédito y encima precio en pesos vamos a mandarlo ya publicamos uno a este le pusimos un poco más de gana le puse una respuesta de 60 segundos en vez de de menos tiempo porque en general no hago de 60 porque como estamos viendo acá no sólo me lleva un minuto responder el vídeo sino que después tarda como un minuto más en subirse el vídeo porque terminó durando 50 segundos en vez de 10 o 12 segundos lo mejor es que pongan siempre respuesta de 15 segundos y traten de ser concisos pero agregando valor o sea siempre piensen una respuesta que sirva para algo lo que están diciendo o algo que sea un poquitito levemente gracioso que no sé que tenga algún twist que a alguien le pueda llegar a ver valor si tienen esa lógica y hacen 100 vídeos por día en una sola tarde y los tiran todos en tiktok y después eso lo agarran y lo ponen en hootsuite y lo tiran uno por día en instagram eso le va a generar un montón de negocios sin lugar a dudas acá una persona me pone le salvás la vida más de uno con este vídeo vamos a poner una respuesta de 60 segundos muchas gracias por la buena vibra excelente respuesta ese vídeo al cual hace referencia acá el colega es un vídeo en el cual contaba que si vos tenés 18 años hoy y sos acá un tiktoker que quiere ser inmobiliario lo más recomendable es que te metas en una inmobiliaria tradicional y empieces a aprender el proceso inmobiliario de apartecitas y no quieras aprender todo el proceso junto porque lo más probable es que si tenés 18 años te vaya muy mal si quieres hacer todo el proceso junto de una eso es lo más probable si tenés experiencia laboral en otras cosas y tenés 28 años en vez de 18 podría llegar a ser que logres el éxito completo sin haber trabajado antes en el rubro inmobiliario está bien entonces lo que yo recomiendo a los pibes muy jóvenes de 17 18 años se meten en una inmobiliaria tradicional y empiezan a mostrar departamentos y después poco a poco empiecen a tomar la parte de la reserva y después la parte de la negociación y después la parte de la tasación y después la parte de la apretación y después la parte del cierre y si eso lo haces progresivamente probablemente a los 22 23 ya se hace un crack y eso solo no lo vas a poder hacer me parece bueno metimos un vídeo de 60 segundos pueda para una respuesta un poquito más larga fue un poquito más complejo ese tema pero ya ven se nos terminó ahí pum pero terminar los 10 minutos vamos a ver cierro esto este vídeo último se está subiendo gran pie de página sobre esto estos 10 minutos que acabamos de dedicar fueron 10 minutos con explicación en el medio pues yo tardé en 123 minutos explicando acá para youtube a esta cámara y no a esta es lo que estábamos haciendo entonces si hubiera hecho esto sin este si quieres peso de tener que explicar lo que estaba haciendo hubiera hecho bastantes más vídeos de lo que terminamos generando pero vamos a ver este ya se subió entró ahora en santi vende actualizó esto vamos a mover mi carita acá la esquina para que puedan ver cómo terminó haciendo esto y lo que acabamos de generar en estos 10 minutos fue esto que vemos en pantalla hicimos 368 vídeos en 10 minutos o sea sin explicaciones claramente habríamos podido hacer un vídeo por minuto una respuesta por minuto pero una respuesta por minuto está bien entonces lo que yo les propongo es que se clave en un par de speeds o vean de qué forma tienen mucha energía una tarde porque esto es muy intenso si meten un minuto un minuto por vídeo y meten un montón de vídeos sin para toda la tarde tiene que estar muy arriba pero entonces hacen 60 minutos por hora por cuatro horas nada más en una tarde que por ejemplo puede ser empiezan a la hora de la tarde 3 4 5 6 de 2 a 6 tienen que meter objetivo 240 vídeos